Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta. Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Con la abogada Machelin Díaz. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. En este nuevo episodio de podcast quiero hablar referente a la entrada de turista a España. Quiero ser un poco breve porque ya se ha hablado bastante referente a esto en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación donde básicamente se está haciendo un uso excesivo de esta información. Todos sabemos de que el COVID está todavía, las vacunas se están realizando de manera organizada y según el plan de vacunación de cada país y que de hecho la vacuna no supone el no contagio nuevamente de la enfermedad. Y sé que muchas personas están deseando que se abren las fronteras para poder acercarse a los familiares que tienen más de un año que no los ven. Desde que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la Feria Internacional de Turismo, Mofitur, de que se iba a reactivar el turismo a partir del 1 de julio, esto provocó un gran revuelo por parte de toda la comunidad que quiere ingresar a España como turista. Pero lamentablemente el 29 de mayo se publicó el BOE una orden 519 barra 2001, por lo que se prorroga la orden 657 barra 2020, por lo que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y a los países asociados al espacio changer. Entonces, aquí se prorroga nuevamente las restricciones de viajes no imprescindibles y solamente se permite la entrada en los casos que ya todos nosotros sabemos que son residentes españoles, comunitarios, etc. Y ya también sabemos de que solamente dejan entrar como turista sin ningún tipo de requisito de prueba ni nada de los países Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Correa del Sur, Tailandia, Reino Unido, China. Entonces, todos nosotros sabemos de que a día de hoy sí se está coordinando por parte de la Unión Europea el certificado digital de vacunación UE, el certificado verde UE, que va a ser solamente aplicable para los países dentro de la Unión Europea y que se está pensando ver cómo se va a permitir la entrada de países extracomunitarios que siempre tengan las dos vacunas ya realizadas con 14 días con antelación a la llegada a España. De momento, por esta orden que se ha publicado, no sabemos cuándo se va a abrir el turismo en España, cuándo se va a dar luz verde para que puedan entrar los turistas a España con las vacunas y que de momento las vacunas que están siendo aprobadas para que puedan entrar turistas y que ya se ha llegado a este tipo de consenso por parte de la Unión Europea son las vacunas que son autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud y son las desarrolladas por BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen Pharmacéutica. También se ha hablado de la vacuna china Sinophane, que es una vacuna que ya se ha dado luz verde para que sea una vacuna aplicada en situaciones de emergencia y que ya ha sido aprobada como una vacuna segura. Por favor, seamos cautos a la hora de decidir emprender el viaje a España, de comprar un viaje y esperemos que finalmente salgan estas medidas de manera definitiva para que puedan entrar a España. Gracias por compartir este nuevo episodio de la consulta Hablemos de Extranjería, Nacionalidad y Asilo. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y comenzar a escucharnos por eBots, Apple Podcasts y Spotify. Hasta el siguiente episodio, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!